Gracias por recibirnos. Un nuevo invierno, otro año más aquí en Chacra 9, sin gas. ¿Cómo hacen para llevarla día a día, para subsistir con esta temperatura que estamos viviendo? Y bueno, nosotros nos encontramos acá en el previo de Chacra 9. Estamos suicidados con los tubos de gas y carga de Zeppelin. Algunos vecinos, otros que no tienen esa suerte, se calefaccionan la leña. Y bueno, nos encontramos en esta postura y estamos esperando. Justamente el viernes tuvimos una reunión en el Consejo Deliberante con estas nuevas autoridades, donde nos recibieron y nos escucharon. Y quedó, entre comillas, digamos, estudiar el caso para ver en qué forma y medida nos podían ayudar. Esto es reiterada a veces, o sea, venimos del 2012, somos 59 familias que ya estamos viviendo acá, habitando este espacio. Y bueno, siempre con promesas, pero promesas que nos llegan a su fin a ser cumplidas. Y bueno, los vecinos acá nos sentimos marginados por el gobierno de turno que nos toca, que nos promete, pero no hay forma porque dicen que esto es un lote privado. Y bueno, nosotros lo que queremos es pagar impuestos, que no lo pagamos. En su momento, Jorge Collor nos auxilió con el agua y la cloaca, que nos conectó la red, pero clandestinamente. Y bueno, nosotros no queremos las cosas clandestinas, queremos regularizar nuestra situación y pagar nuestros impuestos como corresponde, pero a nombre de nosotros. No obstante eso, el previo se encuentra con un litigio judicial en lo civil y comercial por una demanda de un vecino por daño y perjuicio hacia Trote y Medina, donde nos perjudica a todos porque el juez en lo civil y comercial mandó orden de remate este previo, que está en nombre de la doctora Medina, tiene un solo número de puertas por la calle Paso de los Andes, de un previo de 17.000 metros cuadrados, en lo cual nosotros nos encontramos en ella. Pero con boleto de compraventa que hemos pagado, los terrenos no vinimos a usurpar a nosotros acá. Y entre los vecinos, ¿cuál es la expectativa después de esta nueva reunión que han tenido? Y la expectativa es que tenemos esperanza de que esta política cambie, porque entendemos que estos concejales son nuevos, son nuevas personas que pueden venir con una idea apiadada, digamos, de darnos una mano. La esperanza nosotros no la perdemos. No recurrimos a las medidas de manifestaciones, cortes de calle, ni de puentes, ni nada, porque somos gente trabajadora. No tenemos tiempo, o sea, tenemos que faltar a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres cotidianos para ir a una manifestación. O sea, que nosotros no tenemos el tiempo para eso. Queremos el diálogo, queremos la ayuda, queremos que se concrete los proyectos de este gobierno, o el que esté, para ayudarnos nosotros. No vamos aiar ahora. Vamos aaggiarlo luego de este bitesiration. Vamos ajarar a nuestra diaper. Otra, una hora, vamos ajarar a Father um,